Barranca Bermeja, televidentes con las muy buenas tardes. Información importante se genera en este momento en Barranca Bermeja. El día de hoy se presentó un inconveniente entre un usuario de la empresa de gas y un funcionario de esta. El funcionario se encuentra con temor por las represalias que tuvo la señora en su momento, pero va a ser él directamente quien nos cuente qué fue lo que pasó en este momento. En las horas de la mañana nos acercábamos a hacer un corte de la empresa Banti y la señora nos decía que qué estábamos haciendo. Nosotros en el momento tenemos una orden de corte, ya que esa orden se genera a través de las personas que tienen el certificado vencido o las instalaciones que no cumplen para ellos como tal. La empresa en el momento manda hacer una suspensión preventiva y pues si de pronto ya se ha hecho la inspección, tienen algún defecto o alguna defectología, también se tiene que hacer una suspensión hasta que no haga los arreglos. Ok, entonces el corte no es por no pago, sino porque no ha hecho una revisión necesaria. Exacto. En el momento la empresa hace su suspensión es por el caso de la certificación. Tiene que cumplir bajo unos protocolos que le exige la superintendencia de servicios públicos. Ok, su merced nos comentaba que la señora hizo una publicación a través de otro medio de comunicación digital y que pues ha visto usted afectada su integridad. ¿Por qué? Porque de pronto hay personas que han hecho unos comentarios malintencionados y de igual forma hay comentarios que no tienen al caso ni tienen que ver conmigo. Dado el caso de que la señora dice que yo le pegué, en ningún momento yo la agredí físicamente ni verbalmente. Lo único que le dije que si tenía alguna inconformidad lo podía hacer dirigiéndose a la empresa, ya que la empresa nos respalda o le sustenta el porqué de cada cosa, de cada persona. La persona debe acercarse a hacer la reclamación como tal a la empresa, así sea que sea un poco, que sea bastante congestionado, dependiendo de lo que la persona lo crea que es, pero nosotros venimos con una orden. Esa orden viene directamente de la empresa. El proceder viene de la empresa, no es de cada uno. Bueno, finalmente, detálleme los puntos con los que usted se está viendo afectado y qué está pidiendo en este momento. Pues lo que me está afectando es mi integridad física, lo que de pronto algunas personas puedan tomar algunas represarias contra mí, me afecta de pronto psicológicamente. En estos momentos, la verdad, me siento bastante congestionado, presionado. Muchas cosas a través de esto. ¿Por qué? Porque la verdad no soy el tipo de persona que la persona está divulgando, ni soy la persona que ella está diciendo que soy, ni tampoco agredí físicamente. Perfecto. Muchas gracias por esa información. Y es lo que se genera, lo último que está pasando en Barranca Bermeja. Este funcionario, pues, que se ve afectado por esta situación con una de las clientes del gas en Barranca Bermeja. Sigan ustedes con mucha más información. Esto es una noticia en desarrollo con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos.